Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario Procesos Constituyentes en Contextos de Polarización, lecciones desde Sudáfrica, que estamos transmitiendo en vivo desde nuestro auditorio en el CEP, siguiendo, por supuesto, todas las medidas sanitarias que exige la autoridad. Muy bienvenido, Hines. Es académico de la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos y de la Universidad, esto es más difícil de pronunciar, de Witt Butters Rand en Sudáfrica. Es autor de diversos artículos relacionados al tema constitucional y en particular es autor de un influyente libro titulado Constituting Democracy, Law, Globalism and South Africa's Political Reconstruction. Comentarán su presentación Eugenio García Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos y Marcela Ríos, representante del PNUD en Chile. La estructura de este seminario será la siguiente. Hines presentará durante unos 20 minutos, 5 minutos antes de que te alerte, y enseguida le daremos la palabra a Eugenio y a Marcela para que comenten unos 15 minutos cada uno la presentación del profesor Klug. El tiempo restante debemos ser puntuales. Tomaremos algunas preguntas del público. Para ello, por favor, los que quieran hacer preguntas, enviarnos un e-mail a preguntas arroa CEP punto CL. Les repito, preguntas arroa CEP punto CL. Así que, con eso, partimos adelante. Most welcome, Hines. Please go ahead. Thank you very much indeed. And thank you for the invitations. Actually, this is going to be in my ear the whole time, so I'll wait. So, thank you very much for the invitation, and I appreciate being invited to come and engage in the conversation here today. So, from my perspective, constitution-making has become a significant means by which societies seek to achieve new and more hopeful and hopefully more sustainable social compacts in the face of conflict and deep divisions. You know, if you can think about it this way, historically, social forces clashed and on the one hand was either revolution or on the other hand was revolution from below and authoritarianism from the top saying, this is how it must be. These were often outcomes. And constitutionism tries to fit in between, tries to say, can we negotiate something between us? That's the idea that constitution-making has come to form, particularly from the mid-20th century, post the Second World War. And onwards. And it's become a significant means, this constitution-making process, is to try and address social conflict and deep divisions. The premise of these processes, of course, is that a constitutional democracy is more likely to both protect human rights on the one hand and try and maintain some kind of balance between contending social and economic interests in society. But when we think about processes of constitution-making in what I call deeply divided societies, it's first important to consider what's the nature of the conflict that one is particularly focused on? What is the divisions that the process is seeking to address? Historically, there have been attempts to address a range of social fissures through constitutional design, regional differences, religious conflicts, ethnic, racial, language, and cultural differences. All are different ways to try and overcome legacies of colonialism and marginalization and exclusion. These are all different fissures, and they, of course, have very different valiances, all these different fissures. If you think about the kinds of constitutional mechanisms that have been used to try and address these different kinds of divisions, you can think about constitutions that have tried to include the right to self-determination in the constitution. I mean, that's the Ethiopian constitution after 1992. It says that every single cultural community, ethnic group in Ethiopia has a right to self-determination when it wishes to express it. And we've seen the results now. Ethiopia is at war because the Tigrayans said we have a right to self-determination in the constitution and we want to go separate. And the national government said no. So some of these mechanisms at first looked like, in theory, a very good idea. You have to worry about the outcomes. The second, a quite common mechanism, is to say, well, federalism will solve this kind of problem. The Nigerians have had an interesting experience where they try and say, okay, we're going to require a national leader to obtain support from more than one of the different federal regions. Otherwise, they can't become president. Try and integrate the federal regions. And whether that works or not, what happens there, of course, is because the oil resources all come from one region to the center. The center uses this to dole out and the result is we want more and more states. So states split all the time in Nigeria because you get access to the resource if you're an independent region in a federation. Again, federalism does work for some situations and not for others. Consociationalism. Belgium, of course, is our classic example of consociationalism. And, of course, Belgium works perfectly fine as a society because it's within the European Union. It goes sometimes, it went, what, a few years ago, nine months without a government because the two parts of Belgium can't agree to talk to each other. But it doesn't matter if you're part of a bigger union like the European Union. It just wasn't so important. There are many others. Autonomous regions, group rights, minority rights, directive principles of state policy, justiciable individual rights, independent constitutional institutions, organs to protect human rights, cultural and language rights. These are all mechanisms, constitutional mechanisms, that have used at different times to try and resolve these different conflicts because these conflicts are, as I say, a wide range. It's often the notion that these different mechanisms conflict with democracy, with notions of democracy. But I think one can also understand them as sometimes broadening or enhancing democratic participation rather than merely counter-majoritarian. Choices of electoral systems, they have an impact on how divisions in the society are integrated into the democratic process. My own experience in the South African constitution making process and my research in comparative constitutional law, I'd identify a number of specific dimensions to constitution making that impact the ability of the process and its product, a new adopted constitution, to address, or what we may think of as civilized, irreconcilable differences and conflicts. What I mean is the ability of the process to give hope to those who have been historically marginalized, as well as to give confidence to those who have historically been privileged by the political and economic system. The hope from both sides must mean that the new constitutional order will provide a space in which their goals for meaningfully dignified life may be achieved. A process a colleague of mine in South Africa describes as structured equity. This is an ongoing process. Now, when I talk about these different dimensions, I want to identify a few in the time that I have. The first, I would argue, is a temporal dimension. And you can think about this in two ways, a macro way and a more micro way. And by macro temporal dimension, I'm thinking that any constitution making process takes place within a specific global historic era, right, in the sense that it holds, and this holds significant consequences. South Africa's moment came right at the end of the Cold War. And the fact that it was that moment globally made a difference for the choices that are available domestically. So at any moment that you engage in constitution making, there's also a moment in which there's a global context. Some people call it an international political culture that's dominant at any moment. And that's going to affect what choices that any constitution making process has. When I talk about micro, of course there's specific time frames that are set up in any process, in any constitution making process. You know, we had in South Africa in 1996, the 1994 to 96, we had two years to adopt a new constitution. By an assembly that had the role both half time working as a legislative assembly, the newly democratically elected legislative, and half time as a constitutional assembly. So they only had a year really to discuss constitutions. But that was a time limit, a time restraint that is at the macro level. So the first is this temporal idea. The second is of course the question of process. What procedures of constitution making? And there is a range of options. When we started the process in South Africa, there was those who insisted that the whole arrangement had to be negotiated between parties. No election, no democratically elected constitution making. We should only have a negotiated agreement between separate parties. And also, of course, procedurally, they wanted consensus so that they all had a veto. And, you know, the majority said this is not viable. You're not going to go forward on that. But that was the alternative choices that were put on the table. It took in South Africa an enormous period of struggle and violence, in fact, to get to the agreement that there would be a democratically elected constitution making body. And even once we got agreement on having a democratically elected constitution making body, which is what we started with in 94, there was an agreement that there were certain constitutional principles that would bind that body, that we had legal continuity between the old and the new. And, of course, that procedural stance also affects how a constitution making process develops and plays out. The third dimension I would point to is the question of participation in the constitution making process itself. And this is important. What kind of participation is there either from parties, from activists, from legal representatives, from the public? Is there space and process by which people can become invested in the new constitution as it's been developed? That's a very important piece. I'll talk a bit more about that later. Fourth, there's the recognition and the use of constitutional principles. It's an essential element in our case for constitution-making processes. It's often easier to get agreement on a broad principle without the specifics. Much harder to start with the specifics. If we can agree on a broad principle, then later we can start talking about the specifics. If we can't even agree, we maybe can agree that this will be good enough and later on, after we have a new constitution, we will argue about it in court or in political debate or whatever. We don't have to solve everything right now. It's a mistake in these processes to think that you can solve everything right from the beginning. We haven't been able to solve things in how many years? In South Africa, 400 years, we hadn't solved anything. You can't solve it all today. You have to set up the conditions upon which the constitution will provide the space to solve things as you go forward. The fifth dimension, and there's a really interesting history, international history, of constitutional principles, right from the post-second world war area, how these constitutional principles are used. The fifth dimension, the fourth was constitutional principles, the fifth is a substantive dimension. It's only the fifth dimension that involves the actual institutional and constitutional choices. I think all these other dimensions actually matter first. Then you come down to, well, exactly what choices, alternatives will you have in the particular process. So in addition to these different dimensions, I want to mention a few aspects of the South African constitutional experience that I can highlight, maybe for conversation. The first is the matter of the process that the Constitutional Assembly created, created this significant program of consultation and public participation. In addition to calling on the public for formal inputs into the work of the theme committees, so similar to your commissions that have been established now, we had six theme committees that the Constitutional Assembly worked through, and those committees they held workshops, they called people in, they invited people, academics and lawyers and that to submit, and that was a much more engaged process for them to learn, but also to engage and listen to different and contradictory, and also it helps when people have real differences for them to actually express them in public in front of each other, and they can start working out, well, what are there options, are there ways to compromise here, or was it uncompromisable? So that was the first part of that, but the second part of that was a public process of participation, which is kind of interesting, for me the funniest example always was we had a poster that was around the country asking people to submit on a hotline, it was a telephone hotline, you could also just write notes if you wanted, to the Constitutional Assembly, what do you want in the new Constitution? And this poster was a photograph of Nelson Mandela, the newly elected president, standing in his driveway outside the car entrance to his home, with a cell phone, phoning in his submission to the Constitutional Assembly on the hotline. This was an advertisement to encourage everybody to do the same. We got two million submissions to the constitutional process, two million. Of course, most of those are people who say, I need education for my child, I need food, just very basic demands, but some of them actually offer interesting ideas. Now, the Constitutional Assembly doesn't have time to go through two million submissions, submissions, but they hired a small group that went through two million submissions and, you know, categorized them. These are the ones who want water, these are the ones who want food, and were able to report back to the public that X thousands of people asked for this, and so many asked for that, and so many asked for that, and all it was was a sense that the common people then had that somehow they'd been heard, that somehow they were participating, even if it wasn't much deeper than that. There were other forms of participation as well, and overall, that program, so the slogan was, you've made your mark, you voted, now have your say, right? That was our slogan. Now, the Constitutional Assembly's public participation program included a full range of media and other outreach efforts, including a weekly radio broadcast that reached 10 million listeners every week. 160,000 copies of the Constitutional Assembly's newspaper, it was called Constitutional Talk, it was published twice a month for the two years, there were 37 television programs over that time, thousands of hits on the Assembly's web page, and hundreds of public meetings and visits to far-flung parts of the country, so the Constitutional Assembly also went out and met people and had, and that was also an interesting experience because members of the Assembly from all different parties would have to go together and have to go and meet the public together and answer questions together about the assembly, about the process, and it had the function of really bringing these people together in the assembly, because they have to hang out together, they have to travel together, they have to be together, and they start to realise, you know, my horns don't look so bad, maybe I'm not the devil after all, I could actually talk to you, and they actually get to know each other, and it really made a difference in terms of getting to the point to talk about how can we solve really difficult, irreconcilable differences, because that's what you have to think about solving. In the end of the process, there was a nationwide survey done in South Africa, and it was conducted in April 1996, as it came to the end of the process, and what they concluded, that approximately 18 and a half million South Africans, that 73% of adults at the time, had been reached by this campaign, had been touched in some way by this campaign, had submitted something or listened to a broadcast or something, and that 84% of the survey respondents had to various degrees become invested in the process. They felt that they had been part of the process, even if they did just a little something. So I think that that public participation piece is significant, means something. So finally, I want to point out that the South African Constitution has a number of elements that I think are key to addressing some of the divisions that continue to strain social relations. One, the inclusion of both political and civil, as well as social and economic rights, with an understanding that all rights, whether political and civil or social and economic, have both a positive and a negative dimension. All rights. Doesn't matter what. I always think about the right not to be jailed without a fair trial. People say, well, that's a classic negative right. The state can't jail me unless it gives me a fair trial. And I say, yes, what's the positive dimension of that right? The state has to pay for a judicial system. They have to pay for lawyers that are prosecutors. And in some cases, if it's a serious crime, they've got to pay for my defense lawyer as well. That is the positive side. That's the expensive side of that right. That's a requirement that the state has to do. So all rights have positive and negative. We can talk more about that later if need be. Also, second, the inclusion of integrity and other independent constitutional institutions. We have a chapter in this African constitution called State Institutions Supporting Constitutional Democracy. These are all independent institutions. A public protector, Human Rights Commission, Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious, and Linguistic Communities, Commission for Gender Equality, the Auditor General, and the Electoral Commission. These are all separate, independent institutions, and they play a very important role in terms of giving alternative ways for people to resolve issues, not just the courts or the legislature. Third, and finally, the provision in the Constitution addresses the application of the Bill of Rights beyond the state. The first part of Section 8.2 of the Constitution states that a provision of the Bill of Rights binds a natural or juristic person if and to the extent that it is applicable, taking into account the nature of the right and the nature of any duty imposed by the right. So, under that premise, in certain circumstances, a right in the Bill of Rights can apply to private parties, not just to the state. And finally, the Constitution states that a juristic person, companies, etc., are entitled to rights in the Bill of Rights to the extent required by the nature of the rights and the nature of the juristic person. In other words, they can't, don't automatically have all rights. That's something, too, that's going to be mediated going forward. I will, I think that's 20 minutes. We'll stop right there. I would like to start by thanking the Centro de Estudios Públicos and the Universidad Diego Portales Law School for inviting me to this event. It's an honor to be on the same panel with such an outstanding scholar as Heinz and with Marcela, a prominent voice in our public debate. Many thanks also for your presentation. It was very enlightening for all of us who are not experts on the South African process. I will now switch to Spanish because otherwise I'm afraid nobody will understand my Spanish. English. El proceso subafricano fue un éxito en muchos y muy diversos sentidos. Para lo que nos interesa en este seminario, fue un éxito en cómo se puede superar a través de un proceso constituyente un contexto de extrema polarización. Y en este sentido, si bien fue un éxito en muchas dimensiones, creo que la Constitución de 1996 nos puede ilustrar en dos aspectos. Primero, su diseño institucional y en segundo lugar, su carácter simbólico. Y es que desde una perspectiva institucional, uno de los grandes desafíos que tiene toda Constitución es proporcionar una estructura institucional que permita hacer frente a uno de los grandes desafíos que tiene toda democracia contemporánea. El administrar los conflictos y divisiones que inevitablemente surgen en el marco de una sociedad plural. Pero también las constituciones son símbolos. Nos guste o no, vivimos en un universo narrativo y ninguna institución legal o una regla prescriptiva, existe afuera de esas narrativas. Y en ese sentido, una constitución no solamente es un conjunto de reglas para administrar conflictos, sino también un universo narrativo en el que todos podemos vivir bajo una misma casa. Y es respecto a estos dos puntos que me gustaría profundizar por un punto abordado por Heinz. El sacar lecciones de experiencias constitucionales ajenas, incluso las más exitosas, como puede ser la experiencia subafricana, supone tener presente las complicaciones y limitaciones que tienen las comparaciones históricas, sobre todo aquellas que suponen una comparación sincrónica. Y al hacer esta advertencia no quiero desmerecer la experiencia del proceso subafricano, sino simplemente saber cómo abordarla para tomar los éxitos de esto y hacer de nuestro proceso lo más exitoso posible. ¿Y por qué lo digo? Porque vivimos en una época distinta, no solamente en términos de 20 años, como voy a tratar de demostrar, sino que vivimos en un mundo cuya polarización tal vez tiene poco en común no solo con el proceso subafricano, sino con tal vez todo otro proceso que ha existido hasta hoy día. Primero, déjenme referirme a lo del diseño institucional. Como les dije, el diseño institucional de toda constitución supone administrar y sobre todo en causar conflictos. Conflictos no necesariamente en un sentido negativo, muy por el contrario. Los conflictos son sinónimos de que una sociedad es pluralista y que se considera a las minorías. Y en ese sentido, mi aproximación, como lo conversábamos con Aldo hoy día, es que sin ser un experto en constitucional, me temo que nosotros enfrentamos un escenario no solo distinto al sudafricano, sino distinto a todos los que nos han precedido. Me explico. El surgimiento de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la comunicación suponen un verdadero cambio copernicano que es difícil de dimensionar. En este sentido, las constituciones como la sudafricana y todas otras muy exitosas, como la de India, la de Estados Unidos, tal vez la francesa, pueden entenderse como un producto de la era de Gutenberg. La nuestra, en cambio, debe responder a desafíos muy diferentes. Y es que desde hace poco, en toda democracia constitucional, la actividad política podía decirse que al menos tenía una doble estructura, o sea, una articulación estructural. Porque en primer lugar, las constituciones y los procesos constitucionales, las democracias constitucionales, perdón, presuponen que toda la adopción de decisiones políticas se encauce dentro de estructuras constitucionales con múltiples etapas individuales articuladas entre sí. Y bajo esta dimensión más procedimental, si quieren, de lo constitucional, el bicameralismo, el control preventivo o represivo constitucionalidad, suponen distintos ejemplos de fases decisionales, cada una de las cuales tiene por propósito y se sirven mutuamente para enfriar la deliberación política con el propósito de articular o alcanzar articuladamente la mejor decisión o razón pública. Por otra parte, si queremos, la actividad política se desarrolla dentro de marcos constitucionales que también buscan alcanzar una legitimidad a través de las interacciones de distintas etapas. Y en ese sentido, Heinz tiene toda la razón cuando habla de la importancia de la participación pública. Pero eso supone distintas etapas también en un proceso de formación y de que alcance la legitimación una decisión pública. ¿Y por qué esto que parece tan teórico es importante enfatizar en una discusión como esta? Porque esta doble articulación estructural, si ustedes quieren, de la política a la cual un proceso constituyente debe abordar y saber diseñar o encapsular, parte de un supuesto teórico. Que existe una brecha temporal y una diferenciación, si ustedes quieren, entre cada una de estas etapas de la toma de decisiones y también, por ejemplo, entre la incubación de la opinión de la ciudadanía, la recepción de la clase política y el diseño de las diversas instituciones o en un periodo post-constituyente de las políticas públicas. Y esa brecha temporal en nuestra etapa parecería haberse vuelto inalcanzable para una ciudadanía como consecuencia de la inmediatez comunicativa que permite las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Y con esto voy cerrando el primer punto. Todos somos testigos y hasta cierto punto víctimas de las demandas ciudadanas por la instantaneidad de las decisiones democráticas a causa de lo que algunos han llamado la aceleración social del tiempo. Y de ahí que las lecciones del caso sudafricano y las que muchas que nos pueden entregar deben mirarse desde esta nueva óptica. Una diferencia abismal. Y es que las instituciones que diseñen la convención constitucional deben responder no solamente a los mínimos básicos que supone toda la democracia constitucional, sino también simultáneamente deben responder a las demandas por una mayor inmediatez en el proceso político. Hay autores que lo ponen en términos bastante elocuentes y es que, por ejemplo, mientras el sistema de frenos o contrapesos los checan balances, fue un mecanismo muy eficaz en una época de caballos o carretas. Las mismas características, si ustedes quieren, que constituían los aportes centrales de los procesos constituyentes y de la institucionalidad, hoy día pueden ser vistas como un lastre. Y así, la constitución sudafricana tuvo un éxito abrumador en proporcionar un marco institucional para administrar y encauzar un conflicto, uno conflicto gigantesco y de proporciones. Pero, sin embargo, tal vez esa misma institucionalidad hoy día no permitiría responder a la inmediatez que supone una democracia cada vez más instantánea. Y por otro punto, y con esto ya voy avanzando para ir cerrando, creo que esta misma prevención puede hacerse respecto del carácter simbólico que ofreció la constitución sudafricana, tal vez una de las más exitosas en este sentido que hemos conocido y conocimos en el siglo XX. Y es que sus reglas, el proceso de su escrituración y la simbología asociada a su dictación tuvieron implícitos ciertos valores o definiciones, que valga la redundancia, definieron una nueva identidad cultural que permitió superar décadas de polarización en todos los lastres del apartheid. Y lo que es más decisivo, reflejaron en el imaginario colectivo un nuevo proyecto compartido por los sudafricanos que querían tener todos como una única sociedad. ¿Y a dónde quiero llegar con este punto? Y es que las narrativas que toda constitución exitosa supone requerían hasta hace muy poco, y el caso sudafricano no parecería ser una excepción al respecto, la existencia de universalismos, que aunque pueden apelar de formas diferentes a distintos grupos de la sociedad, algo que Sanford Levinson llama the constitution of conversation, funcionan también como un eje articulador común para toda la sociedad. De ahí su carácter de universal. Y estas narrativas constitucionales apelarán a la historia de los países normalmente, y normalmente, y tal vez el caso norteamericano es el más paradigmático en este sentido, suponen narrativas épicas de progreso colectivo. Sin embargo, hoy día parecería que la idea de un progreso histórico político encapsulado en una narrativa, sea en un proceso constituyente, o en el documento resultante, que pudiera totemizarse, si ustedes quieren, en un documento, parece poco más que una caricatura reconfortante para ciertas élites. Y es que en reemplazo de estos universalismos narrativos, y tal vez como consecuencia, puede serlo, desconozco porque no es mi área, de las políticas de la identidad, sobresalen una multiplicidad de individualismos que se antagonizan desde la adversidad. Y en este sentido, el brillante historiador marxista Marcel Goyet, sugiere que en nuestra era de democracia constitucional, el concepto mismo de democracia parecería haber sido prácticamente reducida a poco más que la búsqueda de derechos o intereses individuales, mientras que poco han hecho todas las clases políticas en forma transversal en buscar ciertas soluciones respecto de cómo esa democracia funciona en la búsqueda de un destino compartido a través de medios de democracia constitucional. Y para ir cerrando, no quiero sugerir que esto sea algo malo en sí mismo, muy por el contrario, creo que esto refleja algo muy positivo, porque probablemente sea consecuencia a estos individualismos, si ustedes quieren, o intereses si quieren que se plantean desde la adversidad, de la profundización democrática que ha dado voz a grupos históricamente marginalizados o invisibilizados en la sociedad. Pero desde la confrontación que supone el choque constante de estos individualismos, parece difícil la construcción de una narrativa universalista. Y con esto ya termino. Y es que esto es importante también de tener presente, porque en una idea los desafíos del proceso, que el proceso sudafricano debió abordar para desarrollar, si quieren, esta simbología tan exitosa, son muy distintos a los que deberá abordar nuestro proceso constituyente. Principalmente porque la polarización en uno y otro caso debió enfrentarse en formas muy distintas. Y es que desde mi ignorancia, y aquí por favor, Heinz, me tendrás que corregir, la polarización en Sudáfrica, si quieren, tenía una naturaleza más binaria. Es decir, estar a favor o en contra de un determinado régimen autoritario y con todas las atrocidades que sabemos que lo caracterizaba. Y por eso podría producirse a los universalismos que servían como respuesta, y que ha mencionado Heinz, para articular un todo social. En nuestro caso, muy por el contrario, esta polarización parecería tener causas policéntricas. Y en ellas cada minoría se plantea desde el antagonismo a esta narrativa universalista. El proyecto C-22, que del Centro de Estudios Públicos, ha planteado cómo esas semánticas parecerían estar cambiando. Y así ya no se habla de minorías, sino se habla de disidencias. Los que nos muestra que esos grupos, que es muy importante recoger e integrar dentro de nuestra democracia constitucional, ya no se plantean como parte de ese progreso histórico, si quieren, como una narrativa, y en eso el inglés ayuda mucho porque está history and story, que el castellano no logra encapsular muy bien. Pero esto es muy importante de considerar porque para que nuestra constitución realmente se refleje en todos los integrantes de la sociedad, va a tener que superar este desafío. Y termino simplemente, y ahora con esto cierro, esto no significa decir que el proceso sudafricano no tenga que ser mirado, muy por el contrario. Yo que me dedico a temas más de orgánica constitucional, el capítulo que hacía mención Heinz, sobre la forma como se plantean las autonomías constitucionales, creo que nos puede entregar muchísimas luces y ese es uno de muchos ejemplos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con aproximarnos y tomar esta experiencia, no desde nuestra propia realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Marcela, por favor. Bueno, me uno a los agradecimientos por la invitación al Centro de Estudios Públicos. Un honor estar juntos hoy día en esta discusión. Además, como le decía al profesor, un honor estar con el profesor de mi alma mater de Wisconsin, donde me tocó el honor de estudiar. Así que un placer. Yo quería hacer como tres grandes comentarios, varios similares. Yo creo que siempre cuando hacemos ejercicios de comparación, los ejercicios de comparación, y bueno, yo soy una comparativista, es mi área de especialización, pero cuando uno compara procesos políticos, siempre los procesos históricos, políticos, tienen diferencias fundamentales. Y el punto es cómo encontramos un punto donde podamos comparar cosas que cuando entramos en el universo de talles, siempre vamos a privilegiar la idiosincrasia o la especificidad. Y creo que, sin embargo, es siempre posible mirar experiencias comparadas. Los procesos constituyentes y los cambios constitucionales son uno de esos objetos de estudio que hay dimensiones que son comparables. Una de las cosas que podemos aprender de distintos procesos, incluyendo del sudafricano, es que una constitución se reemplaza rara vez cuando no hay problemas, cuando no hay algún tipo de crisis. En general, las constituciones se reemplazan en momentos de inflexión histórica, ¿no? Después del cambio de régimen, después de una guerra civil, después de la caída del muro en los países de la Europa oriental, después de las transiciones a la democracia, después de los levantamientos como en la primavera árabe, son puntos de inflexión que además permiten, efectivamente me gustó mucho el comentario que hacía Heinz respecto de los procesos constituyentes ser una posibilidad, una ruta institucional intermedia entre el autoritarismo y las revoluciones, ¿no? Pero por su naturaleza, son procesos que buscan generar transformaciones significativas, buscan cambiar las reglas del juego. Y una de las preguntas que plantea Heinz, dice, relaciona una forma de mirar estos procesos, es tratar de entender qué clivajes, qué conflictos, cuáles fueron los conflictos que gatillan los procesos y cuáles son las soluciones que las constituciones buscan entregar. Y eso, no todos los procesos están gatillados por los mismos clivajes y los mismos conflictos y tampoco todas las constituciones buscan resolver los mismos problemas. Por eso, los énfasis de los distintos textos constitucionales donde se privilegian, en algunos casos las estructuras institucionales, en otros casos el catálogo de derechos, la creación de órganos institucionales, la capacidad, por ejemplo, de dirimir conflictos entre sociedades multiraciales, multietnicas, multilingüísticas. Y entonces, pensando en la comparación entre el conflicto quizás que da origen al proceso constituyente sudafricano y el conflicto que da origen al chileno, entendiendo que nosotros estamos con mucha menos distancia, obviamente, para hacer este análisis. Creo que hay una diferencia fundamental que no sólo obedece, concuerdo con el momento histórico temporal de las tensiones que vive la democracia representativa y eso va a ser claramente algo fundamental para el proceso, pero también con la naturaleza misma del conflicto. El conflicto sudafricano es algo que no es sólo un momento de cambio de régimen entre autoritarismo y democracia. Es también una sociedad fragmentada en términos étnicos y raciales. El conflicto racial está a la base y hay divisiones, incluso del territorio, la parte implicaba la división de las personas en distintos territorios, con distintos set de derechos. Los blancos podían acceder a un conjunto de beneficios y derechos que el resto de la sociedad no tenía. Entonces, era una sociedad que estaba cruzada por conflictos étnicos, religiosos, territoriales, nacionales, dentro de un estado y que también esos conflictos tenían expresión política en distintas fuerzas políticas. Y eso uno puede pensar que hay otros procesos constituyentes en nuestra región o en otras partes que también tienen naturalezas similares, unos profundos clivajes étnicos, raciales, que dividen a la sociedad de una manera estructural. Y sin embargo, yo diría que en el caso chileno, el proceso que ha gatillado, los factores que gatillan el proceso constituyente no obedecen a esa naturaleza de conflictos. Acá no tenemos lo que gatilla el proceso constituyente, no son divisiones al interior de un estado por conflictos étnicos, religiosos, territoriales, lingüísticos. Si bien hoy día está fuertemente instalada la discusión de los pueblos y la de la plurinacionalidad y del carácter plurinacional del estado o nación, eso no es lo que gatilla el proceso constituyente. Eso es algo que hoy día se pone en cuestión. Lo que gatilla el proceso constituyente tiene muchísimo más que ver, diría yo, con una distinción y un clivaje y un conflicto entre élites y ciudadanía, entre élites políticas, sociales, económicas y la sociedad. Y por lo tanto, tiene una naturaleza distinta en su origen, en términos de que no es un proceso que se levanta como una división de sectores políticos. No es un proceso que se inicia producto de un conflicto ideológico entre izquierdas y derechas, aunque eso puede estar hoy día siendo parte de la distinción. Es un conflicto que el eslogan, que ya se ha vuelto un cliché, esto de los 30 pesos en los 30 años, implica una discusión respecto de dimensiones estructurales, de un modelo de desarrollo y nosotros desde el PNUD hemos tratado de entender las causas del estallido y la revuelta, poniendo énfasis en la existencia de desigualdades estructurales, materiales y simbólicas. El hecho de que no son solo los temas económicos, son centrales para Chile, para entender lo que ha pasado, acá no se trata solo del modelo de capitalismo o el rol del Estado, lo que provoca el estallido, sino que una dimensión muy importante, simbólica, cultural, de indignación con el abuso, con el nepotismo, la colusión, la corrupción, el enriquecimiento, lo que es percibido por la sociedad como un enriquecimiento indebido, injusto, por parte de las élites, de los frutos del proceso de desarrollo y lo que se empieza a instalar fuertemente esta división entre pueblo y élites, pueblo, nosotros y ellos. Un malestar difuso que se empieza a transformar en un malestar focalizado, un malestar difuso que nosotros detectamos a principios o a fines de los 90 con el modelo de desarrollo, con un proceso de modernización extremadamente rápido, con un proceso de individuación que le hacía a las personas sentirse desconectados de su entorno, de las comunidades, la sociedad transformándose a una gran velocidad generaba un malestar que detectamos ya a fines de los 90 en los informes de desarrollo humano, pero un malestar que se fue transformando de ese malestar difuso a un malestar con objetivo, a un malestar focalizado en las élites, no difuso, sino que cada vez más esta sensación. Esto, sin embargo, se produce en un contexto de crisis de institucionalidad, lo que algunos han planteado, la crisis de la representación, las bajas niveles de participación, los bajos niveles de confianza en las instituciones, la no identificación con los partidos políticos, la no identificación con el eje izquierda y derecha que profundizan esta sensación y este discurso, este relato, esta postura de ellos y nosotros, ¿no? Nosotros y ellos. Entonces, y quisiera decir que además la crisis de representación se produce también, tuvimos una larga discusión pública respecto de si habíamos visto venir el estallido o no, esta idea de que no lo vimos venir, sí lo vimos venir, y en esto yo creo que si bien quizás el debate público más de corriente principal puede no haber visto esto, la revuelta, el estallido, sí fue un evento inesperado en términos de su magnitud, de la violencia, de la magnitud en términos del territorio, de la cantidad de personas que moviliza, pero no era algo imprevisto en términos de que desde las ciencias sociales, y allí múltiples actores venían mostrando cómo venían aumentando de manera sistemática los niveles de conflictividad. Por una parte, los datos del COE son muy contundentes en eso, pero también los nuestros del PNUD con un ciclo de conflictividad que se inicia 2010, 2011, con un pic claramente en el 2011, que se mantienen altos niveles de conflictividad por diversos factores y que esos niveles de conflictividad no tenían mecanismos institucionales de resolución. Lo que generaba al conjunto, además de con políticas de enfrentamiento de la protesta pública, quizás no del todo coherentes, con la capacidad de procesar esos conflictos, fue generando una conflictividad estructural, una conflictividad estructural desmembrada, fragmentada, no cohesionada, detrás de un movimiento, un relato, un set de demandas. Por eso cuando ocurre el estallido, lo que tenemos es una enorme diversidad de procesos que convergen en una revuelta, pero donde veíamos desde el NOSNOMAFP hasta el movimiento feminista, hasta los jóvenes, los ambientalistas, etc. Y eso es vital para entender a qué debe responder esta nueva Constitución, cómo esta Constitución, este proceso constituyente en los conceptos y en los términos que nos plantea el Profesor de SoundCloud, cómo puede esta nueva Constitución responder esos clivajes, va a ser muy distinto a la forma en que la Constitución subafricana o la Constitución de Túnez del 2015 responden a los clivajes de esos países en ese momento. Dos puntos más antes de terminar. Respecto de las diferencias, y bueno, algo se han planteado, no solo en los momentos históricos, quizás si uno hiciera un contrafactual, si Chile subiera el primer Congreso democrático electo después de la dictadura, así como ocurrió en España en los años 70, como ocurrió en Brasil en los años 80, o como ocurrió en Sudáfrica después del fin del apartheid, se hubiera dado la tarea de escribir una nueva Constitución, quizás los procesos serían mucho más similares de lo que tenemos hoy día, ¿no? Porque claro, el proceso subafricano ocurre inmediatamente como para fundar el nuevo régimen, para fundar la nueva Sudáfrica post-apartheid. Y eso hace diferencias muy significativas. Volví a escuchar una presentación que hizo el profesor Kluck en la FEN el año pasado, creo, donde mencionaba que en términos de violencia, por ejemplo, los asesinatos y las muertes políticas, incluso después de la transición fueron más de 10.000, 12.000 muertos, creo que decía el profesor, que ocurren durante este proceso de dos años en el que se llevó a cabo la Constitución. O sea, una magnitud de violencia política sola equivalente quizás a la que se vio en Chile durante, hacia fines de los 70 y los años 80. Pero claramente no el tipo de conflictividad y violencia que vivimos hoy día. Otra distinción clave, y esto quizás algo que es más bien una pregunta que creo que es muy importante en términos procedimentales, tiene que ver con el hecho de que el proceso subafricano ocurre simultáneamente con el triunfo de una coalición política mayoritaria, que gana el gobierno y gana la constituyente en el Congreso y que tiene, por lo tanto, hay un actor político mayoritario con enorme aprobación y fuerza política popular que está conduciendo todo, que conduce el gobierno, que conduce la constituyente. Eso ha pasado también en algunos casos en América Latina, si pensamos, por ejemplo, en los casos de Bolivia y Ecuador, y bueno, y en un sentido quizás menos virtuoso, pero también podemos pensar en el caso venezolano. Cosa que es totalmente distinto al caso chileno. Acá no hay un actor mayoritario, quienes están en el gobierno son distintos de quienes tienen mayoría en la constituyente, y en realidad no hay un actor hegemónico en ninguno de los poderes, y por lo tanto, el proceso no tiene una conducción política como uno puede imaginar que están producidos en esos países. Y eso hace una diferencia muy significativa, me parece a mí, y bueno, está por verse cuáles son las consecuencias de ese tema. Termino pensando que tenemos múltiples preguntas abiertas en el sentido que estamos en medio del proceso. Una de las cosas que impresionan del proceso sudafricano es el proceso participativo que James planteaba como central para el resultado. Y claro, es difícil pensar cómo se va a poder llevar adelante este proceso, efectivamente, en un momento de la democracia tensionada, no solo por las redes sociales, sino también por el momento. Y ahí yo creo que dos dimensiones que plantea James son claves para entender diferencias y plantear los desafíos distintos que tiene este momento constituyente. Uno, esto, un proceso participativo en un contexto de crisis de representación. Y yo creo que si bien lo de las redes sociales y el cambio de la discusión son relevantes, también creo que es muy relevante un proceso constituyente que se hace cuando está toda la esperanza y todo el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas en la democracia representativa, como era el momento constituyente sudafricano, cuando se cree en la política, se cree en las instituciones, y cuando ya no se cree en la política y no se cree en las instituciones, y cuando hay esta desconfianza tan profunda de la política. Entonces, ahí es más bien una pregunta, creo, para todos y todas, es si esta vía institucional a la salida de un conflicto que se inicia por una crisis tan profunda en la relación entre sociedad y política, va a lograr revertir ese proceso cuando tiene que hacerse desde la propia política, desde los propios mecanismos de la democracia representativa, desde un órgano deliberativo, con elecciones, con representantes. Y eso yo creo que es una enorme interrogante y si eso se puede hacer además con escaso presupuesto o prácticamente nulo presupuesto, con bastante poco apoyo institucional y con una enorme fragmentación al interior de este órgano y por lo tanto con un liderazgo que está muy distribuido, digamos, entre distintos actores y por lo tanto no tiene también el peso que tuvo el Congreso Africano Nacional como fue en el caso sudafricano. Eso. Muchas gracias. Thank you, Marcela. As we have to be very strict with the time, I suggest to take questions from the public. I have some questions here from people who are following us. So let's begin with questions from the public. As we have only, I mean, less than 10 minutes, I suggest that we give the word to to Professor Klug to reply to the questions. And then if we have more time, we can give a minute or two to Marcela and Eugenio. So I will begin with people who are here at CEP. If you have any question, Ariadna. Thank you for the presentation. I would like to ask Professor Klug if you could shed light on how a constitution that arises from conflict, not only take into consideration that current conflict, but also persist and survive over time and maybe even prevent future conflicts. Sebastian, is there a question? Sebastian? Yo tengo una pregunta en relación a la participación ciudadana en Sudáfrica, pero tomando una lección en Chile que al menos sentimos que hay muchas expectativas en la convención de la ciudadanía y por lo tanto este es un proceso de participación que lo estamos viviendo arduamente en Chile, pero ¿cómo eso podría generar falsas expectativas? Porque sabemos que los principios son los que tienen que estar en la convención y son los que tienen mayor probabilidad de llegar a acuerdo y por lo tanto, pero eso no va a resolver los problemas de la gente que muy bien James nos decía que lo fueron encasillando y después eso se manifiestó en ciertas estadísticas, pero no en soluciones y por lo tanto, ¿cómo se manejó eso en Sudáfrica en ese momento? Gracias. Una pregunta en relación con una idea de Marcela acerca de la crisis de representación de confianza en las instituciones, me parece ver algunos intentos de desacreditar la convención, de socavar la convención, cuestionar su legitimidad desde ciertos sectores políticos, desde cierta prensa, etc. Y me pregunta si en Sudáfrica, si eso ocurrió o cómo abordaron los intentos de socavar la credibilidad de la convención por diferentes medios. Gracias. Gracias. I have some more questions here, Heinz, from the public. One straightforward question is, how was comprised the South African Constitutional Assembly in terms of representation, which is a very straightforward one. The other one is, I would like to jump on with another question, is you talked and actually Marcela grasped the idea that normally constitutions, they move within, I mean, a bottom down or a bottom up thing, a revolution or an authoritarian thing. I mean, and they try to bring a sort of agreement and that's usually how they improve. And you suggested the importance of the constitution making process and its context. Do you perceive that, because if we're talking about South Africa, that was in the 20th century, 1996, do you perceive that currently the experience, the comparative experience or the experience of other countries is not as it used to be, that globalization in a way doesn't influence as it used to influence in the 20th century? In another way, are we more self-centered or do we have in current constitutional process, a sort of looking inwards attitude, which is different to what it was? I think that's my question. And we have, sorry, because we have many questions from the public, but I think we have enough from that. Okay. So I'll try and cover all the different questions. So what's interesting is both of you, you mentioned a kind of universalism, the assumption of the universalism. And what's really interesting is that was not the case in the sense that, yes, there were claims of universal human rights, et cetera, but at the same time, the particularities of South Africa in terms of the differences in perspectives from the whites, the Roman Dutch church, the various different, very different conceptions of rights and of human rights and of these ideas. So there was not an acceptance of universalism to start with at all, and barely got there. I don't think it really is there. You mentioned, you know, that South Africa, of course, was, seemed so clear from the outside of a racial conflict, some major conflict. But in fact, like every society, the layers of conflicts coexist. The class and other issues were absolutely essential to that. So even when the ANC, and you asked the question about the percentage, ANC had 64% in the Constitutional Assembly, but we had to get a two-thirds majority. And the real understanding was even a two-thirds majority wasn't enough to make this work, to make, to give this a chance. It had to be as big and broad as possible. And in the end, we got an 86% majority of agreement by compromise, because that's what mattered. It was not get 66 and we're done, because there's a tension there. And that goes partly to trying to address the fact that there were multiple fissures that one was trying to incorporate into the process. I'm trying to think more specifically about your question. You asked about the... Can you repeat it just briefly? Maybe you could talk about how constitutions survive over time and not only take into consideration current crises. Yes, yes. Right. So that's really the institutional question, right? In the sense that the day that... And the question of expectations you raised as well, right? Because... And that also came from the other speaker, but if you talk about all these nice processes, the participation, what about expectations? Well, the problem is, you're not going to solve those expectations by having a new constitution immediately. It is a piece of paper. Right? I mean, constitution is just a document. It's only the beginning. It's not the end. It's the beginning of the beginning, right? And so what happens is, you go through this very difficult process to get agreement. And then you've got to be sure that people understand that this is just the beginning. And how do they begin to understand that? Well, partly, they develop hope in the process. As they see people starting to cross certain lines, starting to reach agreement, they believe that maybe there's some hope in this going forward. And it's really interesting. Some of the ways to resolve that was to put into the constitution a requirement that the new congress, the new democratic elected body needs to pass certain laws. So now we look forward. We look beyond the day of the constitution, because that's just the beginning. The institutions that a constitution. The institutions that a constitution creates. Take time to develop. Everybody knows that. And what's amazing to me, there in South Africa, but other places too, is the patience that people develop because of the possibility of hope. Because it looks like something's now going in. And that is a difficult question, because that hope is based on the fact that you have clauses that both sides think will work for them, even if they actually can't. But you have to have that openness. And constitution making actually does that for you, because any constitutional provision is written pretty broadly. You can't get down to the specifics in a constitution. It's principles plus institutions. It's broader principles. Even if you talk about rights. Within those rights, they're written pretty broadly. So the question is, is how are they going to play out? What's going to happen? If I can imagine that it's going to be okay for me, it's going to work out, maybe. Maybe I'm prepared to put some faith in this thing, this constitutional thing. And yes, I don't think it's a solution. I don't think it's an automatic solution. But you also have to think, what's the alternative? All the time, as you go step by step, what is going to be the alternative? Because what you're trying to build is a sustainable democracy, something that can sustain at least some years into the future. Maybe nothing's forever, but at least it must be able to be sustainable for a while. And it's clear the reason we were in a conflict in South Africa and sitting, trying to write a constitution, was because what was there was not sustainable. And I would suggest maybe the reason you knew where you are today is because you didn't think what was yesterday was particularly sustainable. Some people think, yes, of course, but others don't. So that becomes the core in terms of what drives the process, is we have to find a way forward together. I can't imagine that this other group is going to disappear, or that the elites are going to disappear. We have to imagine how we can actually work something. And also, the other side has to start thinking, what's it for them? I mean, I was asked earlier about business and entrepreneurs, and they're concerned that property rights will not be as protected as they were before. Or maybe taxes were right. And they too have to come to the position of thinking, well, a more stable way to run the economy, to make some profits, may be easier and more successful in the longer term than the immediate conflict that is likely to arise. That's a cost. That's a cost on doing business too. And they have to think about it. Agradecerle al profesor Kluck su brillante exposición, a Marcela y a Eugenio por los agudos comentarios, a todos ustedes que nos han estado siguiendo en esta transmisión, a los que están aquí presentes, y especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, que nos ha dado esta oportunidad y a Javier Couso, que lo tenemos acá con nosotros. Así que muchas gracias y los esperamos para una próxima. Gracias. Aplausos. ¡Gracias!